Más tarde, en 1925, se trasladó a París como secretario de Eugenio d'Ors, donde tomó la decisión vital de convertirse en cineasta tras asistir a ver «Las tres luces» de Fritz Lang, disponible, también, en la sala Barbieri de la biblioteca. Será poco después cuando cree una de las piezas más significativas del cine surrealista, considerada por mucho su obra maestra «El perro andaluz» que contó con la colaboración de Salvador Dalí cuyo guión y cinta publicados en 1947, también se encuentran en la institución. No obstante, a Buñuel le gustaba recorrer diferentes tipos de discursos en su producción, como se refleja en el documental «La surde es tierra sin pan», presentando un punto de vista comprometido con la realidad social. Tras la guerra civil, se exilió, leal con la República, a Estados Unidos y acabó finalmente en México donde empezaría una etapa en la que dirigió 20 de sus 32 películas. En su etapa mexicana se puede observar el contraste del Buñuel más comercial, con su obra «El gran calavera», con el Buñuel más personal, como «Los olvidados», con la que obtuvo el Premio de Cine de Cannes en 1951 y que fue incluida en el proyecto «Memoria del mundo» de la UNESCO. Buñuel vivió el resto de su vida en México, interesado enormemente en el boom artístico iberoamericano, por autores como Julio Cortázar, Octavio Paz o Gabriel García Márquez, y solo volvería a España en 1961 para dirigir el filme «Viridiana», ganador de la palma de oro en Cannes. Finalmente, en 1973, se convertiría en el primer director español en ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa gracias a «El discreto encanto de la burguesía», uno de cuyos carteles promocionales está presente en la biblioteca. ¡Gracias!